Hola a todos, somos Misang. Antes de mostraros nuestra nueva cover, queremos recordaros que estamos activos en la aplicación de Amino. Como ya sabéis, Amino es una aplicación donde podéis subir stories y ahora con la nueva actualización también podéis subir encuestas y preguntas. Os recordamos también que en Amino podréis uniros a comunidades dedicadas especialmente a vuestros artistas, a vuestros vallas o a vuestros grupos favoritos, como podéis ver en pantalla. Nos podéis encontrar en la aplicación como Misang. No os olvidéis de darle a la campanita para recibir nuestras nuevas notificaciones. Os recordamos que estamos subiendo stories allí, estaremos activos siempre. Muchas gracias por vuestro apoyo y esperamos veros pronto por Amino y que os guste nuestra nueva cover. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!